tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente diomedes díaz cumpliría hoy 64 años de edad sus familiares allegados y seguidores conmemoran esta fecha así es julie hoy es 26 de mayo el día mundial del diomedismo y precisamente nos vinimos para la tumba del cacique para la última morada donde ya sé el cuerpo de este gran artista que le dejó tantas alegrías al pueblo vallanato aquí le vamos a mostrar hicieron una ofrenda floral y los diomedistas los seguidores están aquí presentes para rendirle un homenaje póstumo a este gran artista la verdad que un día muy nostálgico cada una fecha del 22 el 26 de mayo son muy nostálgicos para mí cuando diomedes comenzó con esa canción regalo a barranquilla que le tocó las partes débiles a esos barranquilleros se quisieron mover loco 26 de mayo una fecha que para los seguidores de diomedes díaz es muy especial viene gente de todas partes maria fernanda ha venido desde cali diomedes le metía sentimiento cosa que pues hoy en día en el vallenato es muy poco hoy en valledupar se vivió una nueva jornada del paro nacional de los diferentes gremios que se unen a este paro estamos decidiendo al gobierno que nos dé calidad educativa que nos brinda una educación próspero no una educación de calidad y hasta que el gobierno nacional no decida sentarse a negociar con el comité nacional de paro y parar las agresiones contra las movilizaciones continuaremos en las calles de colombia en valledupar se comenzó a agendar las personas de 55 59 años para aplicar la primera dosis de vacuna contra el kobe 19 en los puntos habilitados por el hospital eduardo arredondo daza un hombre identificado como michael cáceres fue asesinado en el municipio de gamarra al sur del departamento del cesar mientras se encontraba en un establecimiento comercial la vía que comunica san alberto con el interior del país se encuentra cerrada por los manifestantes que se unieron al paro tres meses después del asesinato del joven modelo juan de dios rodríguez en valledupar su familiar exclaman justicia por favor señor alcalde póngase la mano en el corazón si usted no tiene hijos usted va a tener hijos haga algo por esta ciudad realmente que valga la pena ya basta de tantas cosas que suceden aquí hombre cuantos crímenes otro crimen impune por favor yo necesito y ante todo le pido a dios justicia no puede quedar impune este crimen justicia justicia por favor desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias hoy es 26 de mayo el día mundial del diomedismo y precisamente nos vinimos para la tumba del cacique para la última morada donde ya sé el cuerpo de este gran artista que le dejó tantas alegrías al pueblo vallenato aquí le vamos a mostrar hicieron una ofrenda floral y los diomedistas los seguidores están aquí presentes para rendirle un homenaje póstumo a este gran artista hoy el cacique de la junta estaría cumpliendo 64 años y aunque la muerte se lo arrebató a sus seguidores y al folclor hoy no queda más que recordarlo con sus canciones rendirle homenajes que por segundo año se realizan con restricciones a causa del covid 19 la fecha es impostergable su música resonará en cada rincón de colombia y muy especialmente en valledupar la verdad que un día muy nostálgico cada una fecha del 22 y el 26 de mayo son muy nostálgico para mí pero siempre vivo con la alegría porque me satisface a que esta fanaticada no ha dejado a mi compadre domedio solo siempre se ha mantenido cada día se está creciendo más y es más ya estamos armando un proyecto para el congreso de la república para que el día 26 de mayo se sea una fecha de fiesta totalmente en rojo porque su fanaticada lo quiere así ya esto es una fecha conmemorable no solamente en colombia sino en todo el mundo porque hoy tengo más de siete entrevistas y de distintos países como méxico argentina españa panamá y porque están festejando el natalicio del cacique de la junta con motivo del natalicio del cantante hoy se hará la presentación oficial de un álbum con 32 canciones contenidas en dos cd uno de los sencillos que se destacan como homenaje al artista es la canción merengue vallenato orgullosa que fue grabada originalmente en el año 1987 con el cocha molina la canción orgullosa es un tema escrito por vicente chente munife que la sony music sacó de sus archivos musicales para sorprender a los fanáticos del desaparecido diomedes díaz en colombia y el mundo y 6 de mayo una fecha que para los seguidores de diomedes díaz es muy especial viene gente de todas partes hoy estuviera cumpliendo 64 años el cacique de la junta diomedes díaz maría fernanda ha venido desde cali porque se mueve desde cali tan lejos para venir a hoy precisamente que estuviera cumpliendo años diomedes bueno pues primero porque hoy estoy cumpliendo años yo también y porque diomedes le metí a sentimiento cosa que pues hoy en día en el vallenato es muy poco y me encanta me encanta mucho la canción de me encanta mucho la canción de mi muchacho porque es una canción que él quiere decirle al hermano o sea yo quiero decirle a mi hermano que es un ejemplo que tiene que ser un buen ejemplo entonces esa canción me fascina la canción de diomedes díaz así es mire diferentes canciones hoy la gente las ha pedido y las tararean también hoy en su cumpleaños seguramente diomedes le estuviera cantando la canción que siempre diomedes dejó para nosotros en el cumpleaños sí incluso un fanático seguidor imitador también la cantó y me gustó muchísimo desde que murió diomedes desde que murió el cacique porque me di cuenta de que era necesario cuidarle la tumba porque como que había muchas personas que no sabían todavía quién era diomedes entonces me parece que yo veía demasiada gente que venían y se subían en la tumba se acostaban y yo dije esto no va a durar ni dos días esto hay que cuidarlo porque para que la gente sepa todavía los que no han nacido sepa quién era diomedes y así ha pasado porque ha venido mucha gente de afuera con ganas de que no lo dieron para ver en vida vienen a ver en la tumba y gracias a dios que ahí la tenemos todavía lo mismito dañaron una sola vez una la primera pero ya después que yo estoy aquí no la han vuelto a dañar más siempre como yo recibiendo caricia y sonrisas bonitas me paso todo el tiempo diciéndole cositas a una mujer bonita que dios me consiguió nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valledupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis no 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 en plena pandemia se dio apertura al convenio de la policía con la secretaría de tránsito para realizar controles lo que quiere decir que a partir de hoy los uniformados estarán en las calles de valledupar imponiendo comparendo a quienes incumplan las normas en primer lugar queremos agradecerle al dios todopoderoso que haya permitido esta unión de voluntades entre la policía nacional de los colombianos y la alcaldía de valledupar en pos de mantener el orden a través del control de las normas de tránsito que ejercerá la policía nacional desde el día de hoy y hasta el 31 de diciembre esperamos la colaboración de todos los ciudadanos a fin de darle correcto cumplimiento a todas las normas de tránsito y esperamos el total apoyo de todas las autoridades para mantener este orden y de toda la policía nacional para hacer los controles respectivos en cada uno de los puntos de la ciudad de valledupar en el día de hoy quiero hacer un anuncio especial la incorporación de 30 unidades de tránsito que van a regular y van a imponer el orden en el tránsito aquí en la ciudad de valledupar este es un convenio muy especial que tenemos con la alcaldía del municipio y esperamos que todos los ciudadanos se comporten de manera adecuada utilicen todos los elementos para la seguridad vial y le colaboren a estos policías que están haciendo un trabajo importante por la convivencia la seguridad y el tránsito que va a permitir una mejor movilidad aquí en nuestro municipio evita el robo de tu vehículo en gps alarma c y j tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad doblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta los caciques avipulet de la costa empresa vallenata precio y calidad de nuestros productos pescadería fresca y al mejor precio cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones frutos del mar carnes frías de la mejor calidad pollo fresco manaurero leche entera y deslactosada queso especial huevo y todo en carnes frías contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al tres dieciocho siete ochenta y nueve noventa y siete cero ocho cinco setenta y cuatro ochenta y cuatro cero cinco o a través de triple punto avipulet punto com carrera quince número veinte ve cuarenta y uno local y veintiséis interior mercado nuevo Valledupar avipulet de la costa tortas negle dulce sabor dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar tortas negle coffee bar diagonal cinco número trece ciento treinta y seis local doce barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al tres once cuatro treinta y dos cero seis cero uno o al cinco ochenta y ocho cincuenta y uno cero uno síguenos en nuestras redes sociales en instagram y facebook ricardo rojas osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva de manera exclusiva agenda tu cita en el celular tres dieciocho cuatro cero uno cero seis setenta y seis ricardo rojas osorio confección y elegancia evita el robo de tu vehículo en gps alarma selle jota tenemos lo mejor en seguridad vehicular gps para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital veinticuatro siete alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta los caciques es tiempo de vacunarse actualiza tus datos en tu eps y entra al plan de vacunación contra el covid-diecinueve de acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento por tu salud haz lo mejor vacúnate en el gobierno del cesar lo hacemos mejor hoy en valledupar se vivió una nueva jornada del paro nacional de los diferentes gremios que se unen a este paro le estamos decidiendo al gobierno que nos dé calidad educativa que nos brinde una educación próspera una educación de calidad algo que todos estamos decidiendo hoy estamos luchando esto no es sólo nosotros esto es sólo del país esto es una problemática del país el gobierno quiere salvaguardar todo alguno y el gobierno está para salvaguardar a todas las personas de nuestro país abajo este gobierno corrupto abajo el ministro de defensa y abajo todas estas personas que quieren dar represión a nuestro país a nuestros jóvenes callándonos abajo 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 dentro de dos días tendremos un mes de estar movilizándonos por las calles de colombia en donde estamos exigiendo del gobierno nacional tres cosas fundamentales primero que respete que de garantías para la movilización de carácter social pacífica que ha sido convocada por el comité nacional de paro segundo que se siente a negociar con el comité nacional de paro los puntos que tienen que ver con el pliego nacional de emergencias y tercero que oriente a los a las regiones a los gobernadores a los alcaldes para que se sienten a negociar en esas mesas regionales y locales que se tienen que abrir con los diferentes sectores sociales que estamos participando en este paro nacional y la respuesta que hemos recibido ha sido una respuesta de represión de militarización de agresiones constantes y permanentes y hasta que el gobierno nacional no decida sentarse a negociar con el comité nacional de paro y parar las agresiones contra las movilizaciones continuaremos en las calles de colombia avipulet de la costa empresa vallenata precio y calidad de nuestros productos pescadería fresca y al mejor precio cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones frutos del mar carnes frías de la mejor calidad pollo fresco manaurero leche entera y deslactosada queso especial huevo y todo en carnes frías contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al tres dieciocho siete ochenta y nueve noventa y siete cero ocho cinco setenta y cuatro ochenta y cuatro cero cinco o a través de triple w punto avipulet punto com carrera quince número veinte ve cuarenta y uno local y veintiséis interior mercado nuevo valle dupar avipulet de la costa como parte de lo que será el inicio de la etapa tres de vacunación contra la covid-19 en valle dupar se comenzó a agendar a las personas de cincuenta y cinco a cincuenta y nueve años para aplicarle su primera dosis de la vacuna contra el covid-19 en los puntos habilitados por el hospital eduardo arredondo daza al mismo tiempo se avanza en la micro planeación y las estrategias de vacunación que se emplearán en esta etapa donde se vacunará además a la población docente madres comunitarias fuerza pública y personas con comorbilidades con la apertura de la etapa tres se continúa la aplicación de dosis en poblaciones mayores de 60 años y talento humano en salud en el hospital eduardo arredondo daza seguimos con los lineamientos del ministerio de salud por eso hemos iniciado con el agendamiento a la población adulta mayor entre los cincuenta y cinco a cincuenta y nueve años esto da una apertura a la tercera etapa del plan de vacunación contra el covid-19 cabe resaltar que estas personas serán vacunadas bajo el estricto agendamiento con el fin de evitar aglomeraciones en nuestros puntos de vacunación teniendo en cuenta que esta población es grande además que en esta etapa también están los docentes madres comunitarias fuerza pública y personal de los funcionarios públicos de bajos para las personas deben estar atenta al llamado de su de sus eps o de parte del eduardo arredondo daza para así cumplir con su cita asignada el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardio vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar tres meses después del asesinato del joven modelo juan de dios rodríguez en valledupar su familiar exclaman justicia bueno te cuento que la investigación va en proceso pero realmente no hay elementos importantes que puedan ayudar a esclarecer estos hechos todo está lentamente no hay testigos no hay evidencias en cámaras se ha dicho muchas cosas pero en realidad no todavía no se sabe no se ha logrado identificar quiénes fueron los autores de este hecho bueno todo apunta a un hurto realmente yo te puedo decir de lo que era mi hijo juan de dios y desde la parte humana el ser de pronto trabajador también y social él era una persona muy conocida inconveniente con alguien jamás o sea era de pronto como toda persona que tiene cualquiera dificultad pero ya inmediatamente inmediatamente iba de pronto eliminando cualquiera aspereza o sea no para ese hasta ese punto es más mi hijo él era una persona pública conocido ya iba a ser hasta influencer tenía casi ocho mil seguidores verdad era una persona fitness psiconeurolingüista todos los días se levantaba para enviar un mensaje positivo a su grupo de iguales a sus compañeros al grupo de gimnasio era una persona emprendedora o sea trabajadora se movilizaba libremente es más él está en ese lugar yo pienso de que una persona cuando tiene problemas vive escondido no da la cara y él en todo momento tú lo podías ubicar en su lugar de labor en el gimnasio era fácil ubicarlo por su condición abierto jocoso con sus amistades nos hacía reír o sea tantas cosas lindas y positivas y que tristemente por la falta de seguridad realmente que existe en esta ciudad haya pasado esa esa situación tan tan triste y lamentable tan es una desgracia familiar ese momento él se encontraba de partiendo con su novia estaban ahí a la espera pues de lo que habían solicitado y se dieron los hechos estaba con ella se dieron hasta donde tengo entendido porque la persona realmente que está ahí es la novia y es la que sabe cómo fue que sucedieron los hechos indica que el sujeto se acerca y pronuncia algo no se sabe si ella cree que dijo quédese quieto en el momento que juan de dios se levanta él hace como un gesto de eso como si se hubiese sorprendido verdad obvio él era un hombre altísimo de casi dos metros de estatura hermoso que donde a donde él llegaba todo el mundo giraba el rostro todo el mundo por su porte por bien presentado estaba con sus siempre una persona impecable y siempre era la mira también inmediatamente él se levanta no sé qué pudo pasar qué movimiento hizo qué pasó y es donde supuestamente el autor suelta un disparo que fue letal fue uno solo no como dicen muchos no como tantas especulaciones no como todo lo que se dijo que es totalmente falso porque mi hijo era una persona de bien correcto íntegro en su forma de ser como familiar como amigo como persona de la sociedad entonces qué pasó que el tiro fue letal y algo aún más letal el cae y la comunidad en vez de socorrerlo inmediatamente muchos se dedicaron fue a grabar a esperar una ambulancia que nunca llegó nunca llegó a esa ambulancia y tristemente fueron minutos contra la vida que terminaron así de esta manera señor alcalde muchas cosas yo no soy de esta ciudad realmente pero le digo algo un joven llegó a esta ciudad con una maleta llena de sueños de ilusiones de ganas de salir adelante limpiamente ayudando a pobladores de esta misma ciudad en la generación de empleo de desarrollo humano un joven íntegro en su en su ser en su persona y qué triste que esa esa maleta llena de sueños se cerró por culpa de un miserable por culpa de quizás tantas cosas alguien que es que sin medir cegó la vida de una persona tan buena por favor señor alcalde póngase la mano en el corazón si usted no tiene hijos usted va a tener hijos haga algo por esta ciudad realmente que valga la pena ya basta de tantos suicidios tantas cosas que suceden aquí hombre cuántos crímenes otro crimen impune por favor yo necesito y ante todo le pido a dios justicia no puede quedar impune este crimen justicia justicia por favor justicia ya basta con tanto que estamos viviendo y que se vea la inoperancia de tantos entes por favor nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valle dupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis multiservicios y mantenimientos del cesar s a s nos destacamos diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos abs programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle veintidós número catorce once valle dupar multiservicios y mantenimientos del cesar s a s en compasizar y ps somos más que un equipo técnico de expertos representamos la confianza oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos visítanos y haz parte de esta gran familia confasesar y ps oportunidad y confianza para tu salud juntos estamos cumpliendo sueños y la super subsidio en tu par es vida es progreso en entupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por pse en nuestra página web www.endupar.gov.co también puedes seguir cancelando a través de super giros efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque en tu par es de todos las autoridades policiales se encuentran en la investigación de la identificación de dos sujetos que cometieron hurto a mano armada en el barrio campo romero al norocidente de valladupar el caso quedó registrado en vídeo de cámaras de seguridad en donde se observan a dos asaltantes llegar en una motocicleta uno de ellos se bajó y abordó a las víctimas quitándoles un moral y luego huyeron ante esta situación la comunidad llamó a la línea 123 de la policía para que se acercara al sitio y en cuestión de segundos llegaron funcionarios de la seccional de investigación criminal sijín quienes recolectaron elementos materiales de prueba para verificar el paradero de los responsables de quienes al parecer ya se tienen algunas pistas multiservicios y mantrimientos del cesar sas nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos abs programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupal multiservicios y mantrimientos del cesar sas un hombre identificado como michael cáceres fue asesinado en el municipio de gamarra al sur del departamento del cesar mientras se encontraba en un establecimiento comercial controlado séptimo Gracias por ver el video. 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 Confección y elegancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos complementar la meta final que tenemos o el objetivo de llegar a 7500 hectáreas sembradas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Digitel Comunicación sin límites. Gracias por ver el video. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón. Cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. El mejor calzado en Dani Sport. Dani Sport tiene calzado para todos, en todos los estilos y diseños. Dani Sport, calle 18, número 1530, en Codazzi Cesar. Teléfono 311-4000-1084. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram. Arroba Dani Sport, guión bajo Godazzi. Recibimos todas las tarjetas. Dani Sport. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Y sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas en la vida del cacique de la Junta es Joaquín Guillén, amigo, hermano, familiar casi del cacique de la Junta, que lo que le faltó fue haber nacido del mismo vientre, Joaco. Sí, 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 así es. Un saludo muy cordial a este programa y a todos los televidentes. Joaquín, aquí le tengo yo un repertorio de preguntas. ¿Cómo conoció a Diomedes Díaz? A mi compadre Diomedes lo conocí por medio de un hermano mío, Adalberto Guillén, que estudiaba con él en la concentración San Joaquín. Cuando él vino de 10 añitos, estudié aquí a Valledupar con el fin de que a esa edad ya tenía más de 10 canciones y que Poncho Zulete y Doñate le grababan una canción. Esa fue la idea de venirse para acá a Valledupar y puse a la señora Elvira a coser mochila allá para poderle dar los pasajes y el colegio aquí en Valledupar. ¿Y cómo es ese paso de ser amigo cercano a ser el manager de Diomedes? Porque mi hermano se lo llevaba a los mediodías para mi casa a almorzar allá y ahí nos hicimos una amistad y que andábamos mejor dicho. Cuando Diomedes no era nadie, ¿qué no era nadie? Por eso es que la amistad de Diomedes y Joaquín es una amistad bonita porque no tenía ni fama, ni plata, ni nada. Yo era pobre, pero era más pobre que yo porque él se adueñaba de mi medienda. Yo compartía la medienda con él en el colegio y llegó un momento que él nunca tenía medienda y ya llegaba. Mañana vamos a comprar esto, como si la plata fuera de él. Que un día me dijo, compadre, nosotros no hemos comido nunca helado eso de conito que venden en las campanitas. Y me dijo, vamos a guardar las mediendas de hoy para que cuando salgamos de aquí del colegio de los pedenos nos vamos ahí enfrente del colegio cementerio, al cementerio central, ahí está el carrito con los helados. Y así fue. Llegamos y compramos los helados que nunca habíamos comido helados de conito. Y cuando nos entregamos los helados, pasó un tipo y nos dice, lo de abajo no se come, el cono. Nosotros nos quedamos mirando la cara y dice, ¡ah! Que no hemos comido la crema, le pasamos hasta la lengua y botamos el conito enterito. Oye, que el día siguiente cuando vimos a la persona comiéndose el helado con el conito y dijo, compadre, mire, nosotros botamos la galletita, lo más sabroso, y la botamos nosotros por ese tipo. Todavía tenía fama y andabía un carrito de esos. Entonces, compadre, mire de los helados. Grandes, grandes anécdotas. Entonces, llegó un momento, llegó el momento que Diomedes, ya cuando estaba con Colacho, ya tenía fama, pero se formó un desorden en la agrupación terrible, terrible, que le decían, no vienes día. Eso era noticia y noticia y noticia, que migajaban los espectáculos, cuantas cosas. Que Colacho se retiró, porque dijo que casi lo matan en Ciénega, y se retiró. Después de eso, que yo supe, yo trabajaba en La Voz del Cañaguate, que yo supe que él se iba a arrendar, yo me le fui allá a la casa, a los cortijos, y le dije, compadre, encontré a Diomedes en el cuarto de Rafael Santos, tenía su primer peladito, y lo encontré en el cuarto con un revólver en la mano, que el peladito y con Rafael Santos se acostaban en la cama. Y le dije, compadre, ¿usted qué hace con ese revólver? Mire el frente de la casa como lo tengo, vea. ¿Y esos quiénes son? Empresarios, que cuando usted anunció ya que ya se iba del conjunto, que ya no iba a tocar más, vinieron a buscar su plata, que tienen anticipo, y vienen a buscar la plata. Me dijo, compadre, ¿quién le dijo a usted que usted se iba a retirar? ¿Usted sabe lo que nosotros hemos luchado para que usted llegue donde usted llegó y donde usted está? No, eso era lo que usted quería, de eso vive usted, eso es lo que usted añoraba. Así que usted no se va a retirar. Me dijo, palabras textuales, compadre, yo me vuelvo a montar una tarima, a cantar, que ya usted no sea mi amigo, sino mi representante. Cuando me dijo así, compadre, si es por eso, no hay problema. Arranco de una vez, pero usted no va a renunciar a la voz del cañaguate. Yo renuncio, porque hago lo que sea. Bueno, vaya y renuncio, lo espero. Y fui a esa hora, renuncié. El gerente de Gregorio Madulanda me dijo, este ha sido mi peor día en esta emisora, la renuncia tuya. Renuncie y le traje la copia y la renuncia. Bueno, compadre, renuncie. Me dijo, bueno, comience de una vez, vaya a arreglar problemas con aquella gente. Le dije, recuerdo que el primero fue de Turbaco. Dije yo, usted tiene presentación, tiene contrato con ellos. Aquí está el contrato. ¿Cuánto dio? 200 mil pesos. ¿Cuánto dio de anticipo? 100 mil. Ah, bueno. Vaya a meter propaganda, que allá vamos a estar. Y así la arreglé el chico. Y ahí arranco yo, arranco yo como representante de Dios me decía. Oye, qué bien, es la verdad. Hay que ver que eso, pocas personas conocían de esa historia, de cómo comienza usted el camino de manager con Dios me dejaba. Así es. Este, Juaco, mire, también sabemos que Martín Elías estuvo durante mucho tiempo bajo su cargo, en su casa. Usted lo ayudó a criar. ¿Cómo fue esto? Bueno, Patricia se separa de Diomedes, Patricia se separa de Diomedes y Martín Elías, el último, que era el llorón, porque era el llorón y le gustaba cantar. Sí, sí lloraba por no dejar. Era aficionado a un carro. Desde chiquitico era aficionado al carro y lo mató un carro. Sí, bueno, Diomedes de Jesús, Diomedes, mi hija y Luis Ángel. Bueno, cuando se separan ellos, Martín, que era pequeño, se convirtió a Rafael Santo en un papá de Martín. Por eso Martín decía que era su segundo papá. Y yo estuve con ellos en todos los cuatro peladitos de Patricia, fue de mis hijos, porque a Rafael Santo, como Diomedes se llevaba a Patricia para los toques, Rafael Santo tenía cuatro añitos, se aburría mucho en la zona, en la casa. Y yo me lo llevé para mi casa, que ya yo tenía dos hijos. Me lo llevé para mi casa y allá, y allá duró seis años. O sea, yo se los quité a ellos de cuatro y se los entregué de diez. O sea, que Rafael Santo es hijo mío también, dormía allá en la casa. O sea, era sonámbulo. Sí, se me levantaba de noche y me abría las puertas. Y me dijo a mi papá, ponerle una ponchera de agua en la cama, que cuando se levante, meta los pies al agua y se despierta. Este fue santo. Sí, lo hice, lo hice, lo hice. Porque me abría las puertas y me daba miedo que se pueda perder pelado. Imagina cómo hacía yo con Diomedes y Patricia. Sí, ese era el pechiche de Patricia. Hablando de Patricia, háblenos de cuáles fueron los grandes amores del cacique de la Junta. Patricia, indudablemente. Es que yo digo una cosa. Los amores de Patricia fueron, ella tenía 13 años y me dio 12. Diomedes requete pobre, campesinito, mal vestido. Le faltaba un diente. Y esa muchacha simpática, con una familia a costa, muy pudientes allá en la Junta. Con un casete, tenían un depósito, una tienda la más grande que había allá. Y acepta a Patricia de novio en contra de la familia a Diomedes. Le salía a besarse con él por la ventana a la una de la mañana. Donde Diomedes se mascaba un chicle para taparse el hueco del diente. Hasta que Patricia un día como que en el beso, en el beso, Patricia lo chupó mucho que se le sacó el chicle. Y se dio cuenta. Y a Diomedes le dio pena. Y dijo, ve que se te cayó a ti ahí, ven. Y él le dio pena y ella se dio cuenta que era que le faltaba un diente, que tenía un huecón ahí en el... Y terminó Patricia robándole de a peso y de a dos pesos a la mamá de la tienda para reunir los 70 pesos para ponerle el diente a su novio, a Diomedes. Entonces fueron un amores, sin fama, sin plata, sin nada. Entonces los amores de Diomedes fueron Patricia, eso no tiene duda. Y si Liliana, ¿qué llega a hacer aquí en este caso de Diomedes? No, no voy a tocar su tema. No sabe, no responde. No, sí, no sabe, no responde. Bueno, entonces hablemos de la canción que Diomedes le compuso cuando iban a Barranquilla. Y el honor de Barranquilla. Cuando le compuso, ¿quiere regalo o Barranquilla? Sí. Regalo o Barranquilla, ah, ya. Bueno, la competencia de Diomedes era el binomio de oro en ese tiempo. Y la del binomio de oro era Diomedes. Yo, el congo de oro en Barranquilla era un premio muy codiciado. Que se ganaba el congo de oro como ganase ahora el Grammy Latino. Bueno, dije, compadre, vamos presentando el congo de oro. Nosotros nos ganamos el congo de oro, me dijo, compadre. Ahí está el binomio de oro con disco nuevo. Y el disco mío está viejo. Salió en mayo, hasta febrero, el disco mío está viejo. Así que eso ya lo tiene arreglado. El binomio de oro allá le canta a la Junta Permanente del Carnaval. Y con Aceite Pink, que ya yo he arreglado ese premio. Yo no voy a quedar ahí de segundo. Y me dijo, compadre, usted se gana a esa gente con disco viejo, disco nuevo. Pero se quedó pensando. En la frutera, de entrando a Ciénaga, en la frutera, nosotros acostumbramos a tomar jugo ahí. Que los hacían buenos antes, ahora no. Bueno. Llegamos. Llegamos ahí, pero Dios me le quedó con la inquietud. Y le preguntó a Jaime Pérez, Jaime, dime unas personalidades de Barranquilla. Y dice Jaime Pérez, ahí está Edgar Pérez, el Metropolitano que estaba recién hecho, el Junior de Barranquilla, Estercita Forero, la Guacherna. Le dijo unas cantidades precisas de las personalidades, Edgar Pérez, de las personalidades de Barranquilla. Y quedó con la inquietud. Cuando llegamos allá, que pasamos a Ciénaga, ya le iba calladito, ya le iba haciendo la canción. Que después que pasamos el viaje de Ciénaga, le dijo a los pelados, Wilson Peña, Tito, busquen las cajas de la gaveta y métanlas acá al bus. La caja, Guacharaca y Acordeón. Bueno. Y comenzamos a hacer la... Comenzó Diomedes con la canción. Era estilo merengue, después la pasó, le dijo Wilson Peña, vamos a pasar hacia Guacherna. Y se pasó a Guacherna, Regalo a Barranquilla. Cuando llegamos al puente de Barranquilla, ya Diomedes tenía la canción, Regalo a Barranquilla, listín. Que dijo, bueno compadre, ahora con esta canción, si llevo algo nuevo, va y escríbase para el festival de orquesta. Y así fue, me escribí. Eran tres canciones. Cuando llegamos el lunes, martes del carnaval, el festival de orquesta, se presenta Diomedes. Con tres canciones, cantó dos y la última canción. Dijo, esta última canción es inédita. Es un regalo que le traigo a Barranquilla, así se llama la canción, Regalo a Barranquilla. Cuando Diomedes comenzó con esa canción, Regalo a Barranquilla, que le tocó la parte débil a esos barranquilleros, se quisieron mover loco. Ese coliseo que quería caerse, o sea, pañuelos, pañuelos, hacían trencito. Ustedes de pronto han visto mucho, han visto ese video. Eso fue una locura. Fue una locura que cuando nos bajamos, que nos íbamos bajando el ataíma, yo dije, compadre Diomedes, el que no nos vea a nosotros en Valledupar con ese Congo de Odo, es porque está peor que Leandro Díaz, ciego. Bueno, nos fuimos para el hotel a pegar el fallo, a pegar el fallo. Y dice, primero que dice, tres de la mañana, la premiación del Congo de Odo, del Congo de Odo. Diomedes Díaz, fuera de concurso. Diomedes quedó así y me dijo, compadre, ¿eso qué? Yo lo conocía tanto cuando me dijo, ¿eso qué es? Porque no le sonó. Y ordina me empecé a levantar el ego. Compadre, fuera de concurso, que tú fué superior a todo el mundo ahí. Usted se sobró. Usted no tenía por qué estar en ese concurso. Será, compadre. Usted no tenía por qué estar en ese concurso. Pero, ¿cómo así? ¿Y el binomio, dije yo? ¿Y el binomio? Usted fue mejor que el binomio. Es como poner a pelear a un boxeador de 20 años a 1 con 10 años. Exactamente. Fuera de concurso, lo de cada año no lo ponen a pelear. Eso fue. Usted tenía sobrado. Usted no tenía por qué estar en ese concurso. Todavía no se convenció de eso. Me dijo, compadre, yo mejor me hubiera quedado, yo mejor me hubiera gustado mejor un tercer puesto. Yo lo que quería era un conquito de eso. O sea, no comió lo de fuera de concurso. Paco, ¿y a estas alturas ya usted, ya podría decirnos cuántos hijos tuvo Diomedes? Bueno, bueno, sin decir lo que, sin decir los degrados. Para mí son 14, porque con degrados hay como 100. A mí queda que me tocaba, porque él las prellaba y que me tocaba a mí ser el grado de ayuda. Y usted se come las piñas y yo paso la dentera y el sur. O sea, que en este momento podríamos decir que Diomedes tiene 14 hijos. Sí, en CIT hay 17, pero yo sé que mejor me callo. Háblanos de esos últimos momentos. ¿Cuál fue su último momento al lado del cacique? ¿Cómo fueron esos últimos instantes? ¿Qué supo de eso? Bueno, en los últimos momentos mi compadre Diomedes fue cuando lo tuvimos ahí escondido. En finquita, tres años de Uguaya escondido. No era el manager de turno. No. Era su amigo, porque yo me retiro de donde Diomedes. Pero sigue siendo la amistad, nunca se perdió. Yo me retirí de esos donde Diomedes, pero la amistad seguía. Eso nunca se perdió. Entonces, a pesar que no era el manager, yo lo tuve ahí escondido. Yo fui que lo entregué a la cárcel. Yo estaba pendiente a él en todo. En todo mi compadre Diomedes. Paco, y se ha tejido mucha información a raíz de la muerte del cacique. No dicen que fue así, que fue asado. ¿Qué ver por nos puede decir usted cómo murió el cacique de la Junta? Yo me abstengo a esa pregunta, maestro. Sí, porque es una pregunta comprometida. Bueno, también sabemos que se viene realizando una serie para Netflix. Incluso han estado grabando en mi finquita y todo eso. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, eso va a ser una serie, una película documental que va a ser Netflix. Y la programación la tienen para finales de junio. Eso va a ser algo muy bonito, porque la verdad es que yo fui el que manejé esa parte. Y llevé a la gente de Netflix a entrevistar a personas que de verdad participaron y estuvieron en la vida de Diomedes, como un Rafael Santos, su hijo. Como Emilio Oviedo, que lo ignoraron mucho en la otra novela. A Freddy Peralta, Tomás Darío Gutiérrez, Luis Alfredo Sierra, Rubén Darío Araujo, Marciano Martínez. O sea, personas que de verdad estuvieron. Alvarito López, que fue su último codionero. Iván Zuleta. O sea, los que entrevistaron ahí, mi persona, los que se entrevistaron ahí son... Y se contaron cosas hermosas y verdaderas. Y no hay mentira. Lo que se contó ahí son cosas bonitas y verdaderas en eso de Netflix. Bueno, el gran Huaco Guillén, ya que ustedes saben, él siempre está pendiente de hacerle su arreglo floral. Cada año hicieron esta mañana también una arbolada. Y siempre recordando al cacique, Huaco. Bueno, porque eso era la costumbre. Cuando salía un disco de Diomedes, nosotros hacíamos cuetes, arboladas en la mañana. Y hacíamos los desfiles. Entonces, ahora después de muertos, seguimos haciéndole eso. Poniéndole sus mariachas, que les gustaban mucho las rancheras. Haciéndole su frente a flore, que es encargado, su hijo Rafael Santos, para las dos fechas. Y la misa, que va a ser hoy a las seis de la tarde. Y bueno, con lo de la pandemia, aquí hubiera cantidades de delegaciones de todas partes, como siempre se hacía. Pero por la pandemia, hay esas restricciones. Pero aquí mantenemos haciendo eso, hasta que Dios me tenga con vida. Porque Diomedes era mi hermano, era mi amigo, era mi llave. Y le debo mucho, le debo mucho. Lo que soy yo, se lo debo a mi compadre Diomedes. Que lo quiero mucho. Lástima que nos los quitaron de las manos, porque yo los pude haber salvado. Porque así en diez días me habían mandado a decir con Julio César Vargas y Alvarito López, que los fueran a salvar. Pero a mí no me alcanzaron a decir la noticia, porque si me dan la noticia, yo era muy respetuoso. Pero si Alvarito López me da la razón, o el doctor Julio César Vargas, yo voy allá y pateo esas puertas, y cojo a Diomedes y me lo llevo para mi casa, y tu vida vivo. Porque nosotros presentíamos, yo con él verdía hablaba todos los días, nosotros presentíamos la muerte de mis compadres Diomedes. Siempre la presentíamos, porque yo nosotros sabía lo que estaba pasando con Diomedes. Yo sabía todo, nosotros hablábamos todos los días, pero era muy respetuoso llegar a un hogar y sacar a una persona sin saber cómo me iba a responder. Pero si ya con autorización de él, que me dice con esa palabra que lo fuera a salvar, yo hubiera ido allá y me lo saco de ahí. Pero me dieron la noticia en la plaza Afonso López, en la esquina de Alvarito López, de eso. Yo lo quedé mirando, y yo dije, tú por qué no me dijiste eso de inmediato, Alvarito, que yo lo hubiera ido a rescatar. ¿Cómo se entera usted de que el cacique falleció? A mí me llaman, a mí me llaman por teléfono, y me dicen, Juaco, ¿qué le pasó a Diomedes? ¿Qué le pasó a Diomedes? Y yo digo, nada, ¿qué le va a pasar? El disco este, La Vida del Artista, que tiene loco y ya lo están matando. Al ratico otra llamada. Juaco, ¿qué le pasó a Diomedes? Que está en la clínica de Cesar, que nada le ha pasado. Pero cada vez, eso sucedía de cada rato, pero cada vez que pasaba eso, yo llamaba a Elver Día, era el hermano de Diomedes, yo llamaba siempre a Elver Día, y le preguntaba, Manito, ¿qué le pasó a Diomedes? No, 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 tenía una tosicita, una maticaita, y lo llevaron a la clínica, pero no tiene nada, siempre pasaba eso, que lo veían matando el carretico. Esta vez, yo siempre llamaba a Elver, ¿por qué me llamaba? Yo, Elver, ¿qué le pasó a él? Y Elver me decía así. Esta vez, cuando lo llamo, Manito, ¿qué le pasó a Diomedes? Me dice él, Manito, esta vez sí es verdad. Uy, cuando Elver me dice a mí, esta vez sí es verdad, yo quedé en el aire, yo estaba en mi casa, yo quedé en el aire, que yo salí ni un loco, yo salí sin cabeza, pero ya mi hija sabía, Mariana, Sabibel, sabía, y cuando yo quise montarme la camioneta, ya yo la tenía, ya la, porque sabía cómo me iba a poner yo a esa noticia. Y es algo para la casa de él. Me dice, ya se lo llevaron para la clínica. Arranqué para la clínica, y ya encontré la fanaticada, la prensa y todo, y entro a la clínica, y estaba Rafael Santo, y estaban dos personajes más ahí, y ya yo veo a Diomedes arropado. Pero yo tenía un consuelo, porque vi a Diomedes con las chupas puestas del eletro, lo vi con las chupas puestas. Yo cada vez que Diomedes estaba enfermo, lo llegaba a dormir, yo lo tocaba y decía, Padre Diomedes, ya soy compadre Joaco, está aquí. Ya soy compadre Joaco, se contentaba, se alegraba. Cada vez que pasaba eso, que yo llegaba a la clínica, yo lo cacheteaba y decía, compadre, ya soy compadre Joaco, está aquí. Porque él, si yo no llegaba, él me mandaba a llamar a mí mismo. Bueno, esta vez yo tenía esa esperanza, yo lo desarropé, como lo vi con la chupa, y comencé, Padre Diomedes, compadre Diomedes, ya soy compadre Joaco, está aquí, pero esta vez, esta vez no despertó, man. Esta vez no despertó. Lo llamé, lo llamé, pero lo despertó. De ahí, yo fui el que le dio la noticia al público y confirmé la muerte de mi compadre Diomedes. Es cuando la hija mía, que ya es investigadora judicial, le vio la sangre en el oído, en el ojo, y le tocó el pulso y dijo, papi, tu compadre Diomedes tiene más de cinco horas de muerto, ¿oíste? Y yo le dije a Margarita, la esposa de Rafael Sánchez, mi hija es investigadora judicial y Diomedes tiene más de cinco horas de muerto. Y de una vez, llamó al médico. Usted recibió a Diomedes, dígame la verdad, ¿recibió a Diomedes vivo o lo recibió muerto? Porque si no, va a tener consecuencias. Me dijo, lo recibí muerto. A Diomedes lo trajieron muerto de la casa. ¡Gracias!